señorita señor señorita está por empezar el tortu te guste así que tortugas y tortugones estamos acá en un gran vídeo como lo dice el título como lo dice la miniatura también que carita que tenemos o la rubia linda como está estamos estamos acá estamos bueno vamos a dejar de tomar porque como lo dice el título vamos a ir a callo perico vamos a ir a callos pericos van a salir 10 minutos pero antes de comenzar les quiero aclarar una cosita gente que esto no o sea este vídeo no es para misiones vamos a estar haciendo un vídeo aparte a todos los golpes en general ya sea caso caso perico ya sea lo que era hacer diferentes modos de golpes ya sea hacia entrar por el desagüe más que nada para hacer el golpe silencioso ya sean agresivos ya sea lo que viene a ser en filtración etcétera etcétera pero por el momento vamos a hacer por el desagüe vamos a entrar por el infiltración etc caso perico en 10 minutos nada más tan agarramos 2 millones y nos vamos sinceramente así nomás ha llegado una si así de fácil si así nomás así que sin más rodeo que decir como el chico gente ahí estamos gente ahora comenzamos de acá perfecto nos vamos para el desagüe así que nada yo les comento que estoy tomando unos ricos matecito de acá que llegamos les comento nada soy de argentina para los que no me conocen y me quieren conexiones soy así bueno tomando matecito que es lo que es el mate el mate argentino gente mate argentino son 10 minutitos de 30 segundos llevamos nadando y nada y diciendo un poco de boludo para que no se aburra un poquito así que nada lo más complicado viene después de esto después de pasar el desagüe entre comillas no se ha cumplido porque ahora les voy a enseñar un trucazo un trucazote nada estuve con media hora media hora con las misiones son como sin mentir son son bastante media hora media hora igual es muy poco tiempo creo que la primera vez tuve 12 horas hace bastante aprendiendo más que nada pero bueno ya somos somos crack ustedes pueden ser crack también suscriben al canal si quieren así que nada si quieren así que no sé por qué digo que se suscriban al canal si la idea que se suscriban sin que yo lo diga así que nada vamos a ver vamos 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 y si les gusta lo que van a hacer más vídeos así lo que vamos a hacer es subir más gta online de todo de todo un poco golpe al casino podemos también de todo vamos vamos me va enseñando un cigarrito tomando mate yo sinceramente los que son de uruguay y de paraguay yo creo que ellos saben lo que es el mate más que nada no sé ustedes pero yo sé lo que es el mate es riquísimo mate argentino papá vamos a entrar vamos a hacer un poquito de parco vamos a hacer un poquito de parkour más que nada vamos a hacer un poquito de parkour porque no empezamos bueno tortuguitas tortugones les voy a mostrar una opción igual la segunda opción es matar a todos los que están en la grada más que nada a todos a todos estos que eso lo vamos a hacer otro vídeo estas opciones más que nada para subirnos arriba del techo a hacer parkour más que nada esto de pero esto de pero gente a mí me llevo a caer acá se imaginan yo iba a seguir pero de todo el otro y se caía para alto palestado ahí imagina gente imagina así que nada en los comentarios fíjense si quieren un saluditos o algo no tengo un problema para el próximo vídeo y hacemos podemos hacer golpe al casino vuelta al casino porque no así que nada así que así que tremendo 3 medio bueno matan a este perfecto la llave corremos 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 rapidito rapidito rápido y la llave está no sé para mí si vamos a ver a esta mandamos a este listo y entramos ya está listo listo gente está la manera más fácil más fácil más que nada de entrar a lo que nacerá la oficina de callo perico acá siempre va a haber una caja fuerte no se olviden de eso agarramos dinerito un poquito de dinerito listo hay un cuadro por acá si hay un cuadro nos llegamos el cuadrito de para cortar ese para bajar ahí está lo tenemos corta bien y es ahí está si lo cortamos vale como que ganan la gente no tienen que a plata así que la gente tengo mickey mouse entre con mickey mouse gente hola estoy contento por estar en callo perico con ustedes con los tortuguitas que eran de que eran de mickey vamos a hackear gente a ese cajado ahora tengo el pal para lengua y para el día bueno esto se hackea así está ponemos todo el principio después todo es un vídeo de cómo se hackea caso perico porque no si se suscriban al canal de la campanita y todo eso pueden digamos ver vídeos así 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 bueno a ver 1 2 3 4 5 creo 1 2 3 4 5 6 ahí está perfecto listo ahí vamos al siguiente o del siguiente vamos vamos sería ahí sería no hay no ahí perfecto ahí vamos 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 espero que este vídeo se esté grabando el libro de la compu por la ventana la mentira 11 lo que está en la compu 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 está tratada 7 perfecto hago el último y entramos en el entramos gente entramos estoy acá con mi amigo bruno bruno que eran de mi amigo bruno estamos tomando unos ricos mate hoy es un hermoso día estamos tomando matemáticas soy de ecuador y no entiendo que el mate o soy de méxico no sé que el mate o de españa el mate lo van a entender digamos más que nada si las personas que vinieron a la argentina o personas 18 segundos para 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 patada a 4 a 3 segundos gente ahí está tortugas tortugones pasamos al toque y le decía que el mate si todo el mate citó bien argentino el mate bien argentino lo van a entender los uruguay lo de paraguay el mate es argentino el primer canal el primer canal de los probó acá el gente online acá van a ver de todo un poco así que no o sea no hay joya gente o sea venimos acá para qué yo la verdad no entiendo algo al código está bien también recuerda el código me tocó 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 acá gente tocó 35 38 66 35 38 66 35 sería 30 como es esto en 35 38 66 vamos 35 vamos vamos 38 38 36 66 vamos 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 perfecto hay tortuguitas tortugones ahí estamos un millón 300 mil bastantes gente bastante a veces acá hay joyas pero bueno nada nos vamos a la mierda de acá vaya así cosa que nos vamos gente nos vamos listo listo nos vamos mi gente mi gente hermosa no estamos yendo bueno acá no nos tienen que ver sinceramente no nos tienen que ver vamos a hacer vamos vamos nos vamos a la mierda el tortuo callar de la boca porque estaba diciendo mala palabra hoy perdón muy que linda plantita a mi papá mi mamá le gustan las plantitas no sé lo digo como lo digo como la verdad tengo ganas de joder y matar a este por joder y yo por joder así me van a terminar a terminar vamos a la mierda mi gente listo vamos por acá perfecto vamos vamos mucho principal acuérdense donde tenemos que escapar o el muelle principal vamos vamos rapidito 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 en menos de 10 minutos tiene que ser esto vamos únicamente tirando se me está tirando gente ahí está abrí loco abrí un botoncito ahí está apriétalo a que me quiero ir a esta uy que se está pegando la gas o ojo ese estudio es tremendo ahí está bueno y ahora mandamos a este al lado de la moto vamos de la semana primera gente a la edad después es voy a ir por acá por las dudas vamos a matarlo perfecto ahora estos dos hay que hay que fusilar los hay casi gente casi 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 mi gente casi mi gente bajamos esto así vamos 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 a ganar nada bueno después van por acá más que nada porque hay una torre y hay que bajar esa torre hay que bajar la torre está yo la bajo de lejos pero ustedes no se vamos hay casi casi no descubren gente casi después acá está no acá más que nada no se ve la cámara pero si se fijan en el radar más que nada vamos a fijarnos en el radar está la cámara de esa de esa torre más que nada bajamos el de arriba y ahora está acá es invisible gente cámara fantasma listo y ella lava la bajamos no existe ninguna es un auto de pasado no existe en una cámara decimos percha a la cámara le hacemos percha a la cámara no vamos corremos por acá por el costadito tiki taca taca tiki corre más y como messi dale y sígueme de si iba a messi va y si me subo le viola la uvi rubio el rubio que eran del rubio le robamos la joya y lo hagamos que joyas son son papeles y son documentos exclusivos digamos de trevor y patricia la que viene a ser la mujer de en la historia más que nada la señora patricia de no se tiene un nombre raro como un arco no en el modo historia más que nada perdón por la tildación la tildación gente mi modo de hablar de ahí corte turno vamos corre corre mirar me pegaron un piñón me dejaron re piñón fijo estábamos corre corre papá corre y corre y viene el rubio y estoy cagado papá bueno acá en el mapa y acá en el mapa como verán no como se los puntos de droga y no me hace falta entonces no lo bueno ustedes ya saben lo que quiero decir yo tantas boludeces en el día que no sé bueno no marihuana nos tocó la peor gente no no yo quería coca la conca bueno vamos vamos agarramos 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 un poquito lo más un poquito ahí agarramos si hola la vamos perfecto perfecto va a quedar va quedando todo mío todo mío falta falta llenar no podemos ir así sinceramente no podemos ir gente así pero bueno falta llenar un poquito falta llenar un poquito perfecto vamos matamos está así necesitamos despejar esta zona para irnos mandamos esta si necesitamos sinceramente llenar un poquito más la bolsa no qué opinan gente qué opinan ustedes allá está para llenar está para llenar mi gente vamos perfecto calidad lo bueno la calidad del compa hola negro como andas a ese asustaron gente no este no no hace nada es manso es bueno es bueno es ese es bueno así que nada haya ido lo quito perfecto agarramos esto así bueno nos vamos 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 agarramos agarramos que se llene nomás que se llene bueno vamos vamos a ponerse llenado no es amigo a la mierda listo y ya está y ya está mi gente ahora no importa si nos ven o no nos ven así que no no pasa nada no 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 hay ningún problema gente si no ven o no nos ven sinceramente me da exactamente igual ahora lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a matar a éste y bueno lo matamos no nos descubrieron de pura casualidad no sé por qué pero bueno y no vamos todos los vistas tortugones así se hace el atraco acá yo brinco me olvidé de matar a éste a éste a éste hola hola compa me voy a llevar tú uy no voy voy corre 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 a tortuguitas tortugones la verdad tremendo este golpe fácil primera opción haciendo parkour por el techo en el golpe de callo perico sinceramente y nada nos llevamos un gran botín y nos persigue mirando y un solo recorre corre 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 así que nada tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el tortugón nos vemos para el próximo tutorial lo juan chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!